Música Nos vamos al Estadio Heat en Scooters Ahí yendo ¿Qué haces con mi gorra? Necesito que contes a la gente ¿Qué haces con mi gorra? ¿Por qué no vas a aparecer en este video? No, bro, ¿qué video? No, ¿por qué el segundo video me hace lo mismo? ¿Por qué? No, yo ando sin mí Saluda a los fans, bro Hola ¿Por qué no les gusta la NBA? No vas a hacer un video solamente de NBA, bro Gracias, besito por la cámara ¿Qué haces con mi gorra? Estas son algunas de las vistas habituales que vas a cruzar Si te dirigís hacia el Estadio de Miami Heat Llegando, hay bastante gente Siempre levanta un poco más la gente que con la temporada regular Así que bueno, vamos a tratar de meterle rápido A ver si nos podemos colar Llegamos La consigna del día era traer todo de blanco Porque aparentemente ya no entregan más camisetas Como solían hacer en los payoffs Que ponían la camiseta sobre el asiento Y uno simplemente se ponía la camiseta que le den Para que todo el Estadio se viste igual No, esa primicia ya no está más Y ahora está como con la primicia de traer blanco Spring White para los playoffs Entonces toda la gente estaba así de blanco por eso Pero me parece igual medio feo Que vos estás pagando una entrada Que es mucho más cara que la de la temporada regular Lo divertido era siempre llevarse ese souvenir Y ahora no te lo estás llevando Estamos adentro Adentro parece mucho más un shopping que un estadio Que rompimos Para poder colarnos y sentarnos en los mejores asientos del estadio Tenemos que evitar a las personas de seguridad Que son estas que visten de azul y están en las puertas Una vez que ellos se vayan Va a ser nuestra oportunidad Está fallando el plan de colarse Yanil está cansado y quiere ir a nuestros lugares No nos vamos a dar por vencidos No vamos a ir a esos lugares de perdedores Entonces seguiremos insistiendo Vamos a probar el entretiempo A ver si podemos volarnos un poquito Este es un pequeño video adelantado De nuestros lugares originales Bien, bien altos Así es como se ve Más o menos, ¿no? Realmente es una cosa de locos El hecho de que hayamos sacado la entrada hoy mismo Y ya estamos acá en el estadio Pensar que ha venido uno de los cuartos de final De uno de los torneos más importantes del mundo a nivel deportivo Y tener la posibilidad ¿Por cuánto? A nosotros nos salió 70 dólares la entrada No es nada caro Y poder estar acá realmente es increíble Prueba número 2 De colarnos Todo el estadio está conectado por un anillo interior De manera tal Que podés llegar a cualquier punto Desde cualquier acceso Bien, muchachos Llegando Hasta abajo Que era el objetivo Ahora sí Para el que no tenía fe Estamos en unos asientos de 400 dólares Habiendo pagado 70 Uy, me oscurecí Bueno, pero estamos bastante cerca Todo lo bueno no podía durar Nos corrieron Pero bueno, vamos a seguir intentando El perseverante gana Vamos La señora De seguridad En el momento de corrernos del primer lugar Nos dice Chicos, vamos a ver la entrada Y yo le voy a tocar el perro Sabiendo que estaba mal Me mira la chica como diciendo Dale Ya sé, acá Y dice Ah, afuera Y yo me paro con mi bolsito todo femenino Con este bolsito Espera, me lo sé Con este bolsito que es de Agostina Yo estaba por salir por la salida más larga Me toca y yo digo Para que vuelva claramente Para hacer lo mismo que vos quieras Salir por la salida más corta Y no Para mi sorpresa Te dice Ese bolsito no es tuyo Devolvélo ¿Qué? Estamos en el 2022, señora Yo puedo usar el bolsito Que se me canten las pelotas Ni siquiera un bolsito todo femenino Ya le tuve que explicar Que le era de su novia Y ahí me dijo Bueno, pero En el 2022 Pensó que estaba robando El perseverante siempre se lleva el premio Yo les recomiendo personalmente Que saquen una entrada barata Si vienen O no la más cara Y de ahí busquen espacios vacíos Porque al haber tantos partidos Nunca estás 100% lleno en la cancha Entonces siempre vas a encontrar Un mejor lugar Donde ubicar Como este El mejor momento para colarse Siempre es el entretiempo Porque es en el que más movilización de gente se produce Y los bares no siempre están ahí Por ahí pierden la atención O incluso ellos se van al baño O se te van a otra estación Y ahí es donde vos tenés que aprovechar Y meterte Y siempre el que viene a Estados Unidos Me pregunta ¿Vale la pena ir a ver NBA? Y yo le respondo Siempre lo mismo Más allá de si a vos te gusta o no El partido en sí O el deporte Hay tantas cosas adentro Y hay tanto entretenimiento Que nunca te vas a aburrir Como la cámara de baile Que empiezan a grabar a la tribuna bailando Y tiene un premio de 500 dólares La euforia de la gente que se pone de pie Y vive el partido a fondo Los famosos que van a todos los partidos Y aparecen en pantalla Las porristas y demás bailarines Del sector local Que siempre muestran su talento La mascota, como no Y por supuesto la comida No podés ir a un estadio de NBA Sin probar un buen pollo frito Unos tacos, una pizza Acompañado por unos buenos tragos O unas cervezas Los nervios de colarse siempre duran Hasta que ya pasan 10 minutos Después de los 10 minutos Ya podés suponer que no hay nadie sentado En el lugar en donde vos estás Entonces ganaste Acá cuando alguien te chorea un asiento Como mi asiento que está ocupado por el señor Tenés que buscarte otro más abajo Y nos vamos acercando cada vez más a la cancha Estaban los pedidos a la par mía Que claramente estaban colados Porque se reían y decían Ah, qué bien que les hemos hecho entre todos Y a ellos sí lo corrieron y se fueron Cuando a mí me dijeron Yo me fui más abajo Así todo el mundo lo hace, bro Cambiar de sección Nunca Cosas del primer mundo que tiene este estadio Por ejemplo Todos los lugares donde vos te sentés Se ve perfecto No importa en el lugar en el que estés Vas a ver perfecto la cancha Número uno Número dos Está todo con aire acondicionado Incluso ese frío Tenés que tener abrigo cuando venga Número tres Todo es cashless No te vas a manejar Nunca con dinero acá Simplemente con tarjeta de crédito Tarjeta de débito O cosas así No vas a terminar pagando nada con cash Incluso la entrada es con QR No tenés que traer nada más que tu celular en la mano Para movilizarte dentro de un estadio de la NBA Claramente la gente que se va Tiene el pase de temporada Y debe venir todos los partidos Entonces faltando 5 minutos Si les da igual Ganando por 20 Se van no más directamente Toda esa gente Créanme que han pagado entrada de 1000 dólares Y no se queda en el evento hasta el final Casi vacía la cancha Se va el 50% del estadio Antes de que termine el partido Lo malo de colarse Es que no te podés Parar ni para ir al baño Ni para comprar cosas para comer Entonces Hay que aprovechar un poco La comida Que se recoge De otras personas Ya nos está corriendo Qué pedo este ¿Qué tenemos que hacer para grabar en el cart? Para grabar en el cart Trabajar el ticket Y luego Hay una parte Como un ad-on Ah, ¿hay un ad-on? ¿Cuánto es? ¿Sabes? Nunca he grabado por mí Pero también No, no Ok Si te voy a 20 Si te voy a 20 Poco a poco vamos terminando este super video En el cual paso de todo Me tuve que colar Nos corrieron Me robé un poquito de comida Fue del FTX Arena Los fueron novios para contarte cómo colarte en el estadio En un estadio del NBA Nos vemos hasta la próxima Espero que lo hayan disfrutado Adiós